Hola, buenos días, yo me llamo André, yo trabajo en Brasil, en una ciudad con nombre de Natal. Lá tenemos la Universidad Potiguá, que es una universidad muy conocida en Brasil, la tercera mejor universidad de norte y noroeste de Brasil. Si quieres estudiar en Brasil, elige Natal, muchas playas. La universidad tiene una calidad muy impresionante y ahora tenemos el Mundial de Fútbol y también vamos a tener en Brasil Juegos Olímpicos. Hay muchas inversiones, empleos y pláticas profesionales. ¡Venga Natal!